Muy buenas a todos chicos, y bueno vamos con la última hora del caso Negreira Sí, siguen saliendo cosas, ayer por la noche salieron más informaciones, ahora un poco más Y bueno, por supuesto que hay que comentarlo y analizarlo, así que venga ¡Vamos a ello! Vemos como decía, seguimos con, bueno, esta polémica Seguimos con el caso Negreira porque la verdad está dando mucho que hablar y más que dará Sí que tengo la sensación de que en los siguientes días, semanas se va a parar todo un poco Porque al final esto, a ver, es una denuncia, es una demanda, esto conlleva un tiempo Los que sepáis un poco del tema jurídico sabéis que esto va a tardar mucho Incluso hasta que haya un juicio, seguramente puedan pasar años Esto no va a haber todos los días noticias e informaciones, ¿vale? Dicho esto, han salido cosas yo creo que interesantes y un poco para que conozcamos un poco el personaje de Negreira Porque es que me parece que es escandaloso O sea, el personaje de Negreira como tal es escandaloso, ¿no? Lo último que nos habíamos quedado es que la Fiscalía va a denunciar al Barcelona A Bartomeu y a su Junta y a Negreira por el tema este de la corrupción y tal, ¿no? Que lógicamente hay que investigar a dónde iba ese dinero, para qué era, etcétera, lógicamente Lo último que se sabía de Negreira es que había enviado unos burofax a Bartomeu en 2018 Cuando el Barça dejó de contar con sus servicios amenazando Amenazando con contarlo todo, con contar las cosas que sabía del Barcelona De pagos que se hacían y cosas de estas, ¿vale? Si no le pagaba el Barcelona más o si no lo volvía a admitir, ¿no? El Barça no le respondió, el Barça pasó de él y él nunca dijo nada Por lo cual, o puede ser un farol o puede ser que él se las dé como bueno Si no, tal, que sepáis que voy a contar cosas que igual no sabía nada Dicho esto, lo último que sabía es que en 2020 se ha puesto otra vez en contacto con el Barcelona Y dijo, os puedo ayudar con el Bar Conmigo os habría ido mejor, eso tras ganar el Madrid la Liga ese año Creo que fue el año de la pandemia, si no me equivoco Dijo, os puedo ayudar con el Bar Esto, lógicamente, es bastante grave Y esto, lógicamente, en mi opinión, al que deja en peor lugar es a los árbitros Porque aquí, Negreira, él asegura Luego hay que demostrar si tenía mano o si no tenía mano ahí Pero él asegura tener mano en el Bar O que podría echar una mano en el Bar Esto es lo que asegura Negreira en este burofax En este, no sé si un comunicado que le envió Claro, aquí, los que quedan muy mal parados Es el, es el, tanto el comité como el arbitraje Porque él cree que tenía mano O eso es lo que él asegura a el Barcelona Repito, esto por supuesto Hay que ver si él tenía mano de verdad O se lo decía al Barcelona para que el Barça le pagase Porque él, como digo, hace años también había amenazado con que sabía cosas Y si no le pagaban, que no iba, que iba a decirlo todo Y nunca dijo nada, por lo cual, puede ser un farol también Eso es verdad Dice, si os interesa, contactad conmigo Fueron las palabras de Negreira a el Barcelona en el año 2020 El Barça nunca respondió a esto Eso también hay que dejarlo claro El Barça no respondió al email, al burofax de Negreira Pero él se ofreció a ayudar al Barça con el tema del VAR Y que con él les hubiese ido mejor Esto puede ser mentira O puede ser verdad Esto, aquí sí que los árbitros creo que tendrán que volver a salir A hablar y a explicar Este señor asegura que en 2020 podría ayudar con el VAR Esto es verdad Si, no ¿Cuánto mando tenía cuando ya no estaba ni en el comité ni nada? Aquí creo que los árbitros tienen que volver a salir, ¿no? Lógicamente, yo vuelvo a decir Quiero que se investigue todo Quiero que se aclare todo y punto Porque hay gente Después del vídeo de ayer Que sigue diciéndome Es que tú intentas defenderlo, indefendible No, os equivocáis Os equivocáis Vuelvo a recalcar para la gente que Que no sé si no escucha mis vídeos Soy el Barça Es condenado Y se demuestra todo lo que la gente está diciendo Seré el primero en salir aquí y decir Pues hay que pagar Y habrá que asumir la sanción A mí me duele Y lo que más me molesta de esto Es que el que vaya a pagar Sea el club Que el club es gente como yo Que no hemos hecho nada Que somos aficionados Y al final el que se lo carga es el club Yo espero que paguen Los corruptos Los que lo hicieron Si lo hicieron Sea Bartomeo Se la aporta Me da lo mismo Pero claro El que va a pagar es el club Y nosotros los aficionados Que somos los que menos culpa tenemos Esto es una verdad Si creéis que esto Es defender lo indefendible De verdad Estáis muy equivocados Muy equivocados Porque aquí nada más Que soy un canal Que ha hablado siempre De todas las noticias Que han salido He dado la información Siempre Siempre Pero bueno Ya vuelvo a repetir Yo quiero que se aclare todo Y que lógicamente Esto pinta muy raro Y huele muy mal He sido el primero en decir Que 500.000 euros Para unos informes Es raro Es muy raro Es muy raro Pero claro Hay que demostrar Lo que la gente dice por ahí No, el Barça pagó A los árbitos tal Eso ya son afirmaciones Que de momento No se pueden hacer Esto es una realidad Yo hablo De momento con la ley Si la ley dice Sí Sería el primero En decir sí Pero hasta entonces No queráis que diga Algo que no es Simplemente Pero por supuesto Que vamos Esto a mí no me gusta Y como culé Estoy triste Estoy jodido Porque se está manchando Muchísimo La imagen de mi club Por supuesto que sí Y no defiendo lo indefendible Para nada Para nada Si toda esta gente Han hecho todo esto Son Vamos Unos sinvergüenzas Y que paguen todos Por supuesto que sí Por supuesto que sí Yo no defiendo nada Y menos la corrupción Y todas estas basuras Esto Vamos Punto número uno Dicen además Que Bartomeu insiste Hoy salía Insiste Que no ha cometido Ningún delito Y que Él todavía no ha recibido Ninguna comunicación De la denuncia De la fiscalía Eso salía hoy Creo que en el marca Que Bartomeu insiste A su entorno Que no ha cometido Ningún delito Que Bartomeu está Súper tranquilo Y además la fiscalía Según el país Pide Que Laporta declare Como testigo Ante el juez Por los pagos A negra A ver Esto está claro O sea Los ex vicepresidentes Como Gaspar Como Rosel Como Laporta Tienen que ir Porque Laporta También le pagaba O sea Laporta tendrá que ir Y tendrá que declarar Como testigo O como lo que sea En plan a ver Que pasaba ahí Eso está claro Que Laporta Rosel Gaspar Tienen que ir a declarar Esto es algo Que es lógico Porque si los pagos Eran desde El año 2000 O una cosa así Se han alargado Tantos años Por algo será Todos los presidentes Que iban entrando Consideraban que eso Estaba bien Que repito Si todos consideraban Que estaba bien Habrá que ver por qué Y si de verdad Eran informes O si no lo era Pero que lógicamente Tienen que ir A declarar Esto es lógico ¿No? Y la última información Dicen que la fiscal jefe De Barcelona Anuncia por sorpresa Su marcha voluntaria De el caso Negrina Anuncia que ha solicitado La jubilación voluntaria Tras 38 años de ejercicio Esto mucha gente Lo ve muy raro Yo le he preguntado A mi mujer Que luego va a subir un vídeo Explicándolo mucho mejor Porque sabéis que ella Es abogada Y todo esto lo explica Mucho mejor Yo al final Le pregunto un par de cosas Pero tampoco voy aquí A dármelas de algo Que no sé Tampoco quiero que sea ella La que me diga Mira tú tienes que decir esto Y tal No yo digo Mi opinión ¿Vale? En temas que No controlo mucho Pero hay cositas Que sí que le pregunto Le he preguntado ¿Es todo el fiscal jefe Que se haya ido Y que se haya solicitado La jubilación Es algo tan raro Como mucha gente Lo está pintando? Me ha dicho que no Me ha dicho que es algo normal Y que lo hubiese hecho Sea el caso Negrina O si no lo es Que pondrán a otro fiscal Y punto Pero la gente ya Empieza todo Sacarlo aquí De contexto y tal De contexto y tal Me ha dicho que esto no es Nada importante Ni nada raro Que luego repito Lo explicará ella Mucho mejor En un vídeo Pero bueno En fin Esta es la última hora El caso Negrina Sigue Y lo último Es un burofax Donde él Decía Os puedo ayudar Con el VAR Conmigo Os habría ido mejor Y si os interesa Contactad conmigo Lógicamente Lo que se ve Es que Negrina No era Un hombre de fiar Eso seguro Amenazó al Barzona Muchísimas veces Chantajeó al Barça Muchísimas veces No digo que el Barça Sea aquí la víctima de todo Habrá que demostrarlo Pero desde luego Que Negrina No es trigo limpio Vamos Yo creo que está Bastante claro Y que aquí En lo que deja Muy mal parado Es al arbitraje Y que creo que el arbitraje Que el comité Tienen que volver a salir A hablar de esto Porque es que Aquí lo que está diciendo Negrina Es que tenía mano En el VAR Que podía ayudar Es muy raro esto El Barça Repito No le respondió El Barça No respondió A este burofax En ningún momento Que también hay que dejarlo claro Pero en fin El caso sigue Yo os informo de todo Mi opinión sigue siendo La misma Que se investigue todo Que se aclare todo Tanto para bien Como para mal Si el Barça Se demuestra Que ha cometido cosas Muy malas Como están diciendo Habrá que pagar Tenemos que comernos Una sanción Vamos a ver Si es una sanción penal Que sería como Una multa ¿Vale? De dinero O si la UEFA Y la FIFA Consideran que Al ser corrupción deportiva Hay que sancionar También al Barcelona En términos deportivos En fin Yo voy a dar siempre la cara Desde luego Yo quiero que se limpie todo Quiero que no haya ninguna duda De absolutamente nada Y si el Barça Ha hecho algo Pues lógicamente Tendremos que pagar Tendremos que jodernos Y es lo que hay A mí lo que más me molesta Repito Es que esté pagando gente Que no lo tiene culpa Como es mi caso Que viene aquí gente Sois unos corruptos No, yo no he hecho nada Yo soy un mindundi ¿Vale? Yo no sé ni lo que son Tantos millones Yo estoy aquí Haciendo vídeos Yo soy un aficionado Más del Barcelona Yo no tengo culpa De nada Si hay gente ahí En el club Actualmente O que ha estado Que son corruptos Tendrán que pagarlo Y ser el primero En condenarlos Y que se vayan A tomar por ahí Ser el primero A mí lo que me fastidia Es que el que vaya A pagarlo Seguramente sea el club El Barcelona Como entidad Y la entidad No son dos señores Que están ahí Haciendo Cosas que no deben Esto es lo que yo Quiero dejar claro Pero por supuesto Que si el Barcelona Se demuestra Y esas cosas Será una vergüenza Increíble Es que no queda otra ¿Qué voy a decir? Pues la verdad En fin Esta es la última hora Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece? Como lo veis Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo